Tienen que dar muchos tragos de agua, aunque sean. Ah, bien. Bien, bien, malas, bien, malas, bien. Como Carmen, no hay que dar aire de boca a boca en un instante. Claro, manchito. Si, era un poco con la mano. Ay, gracias. Así que la cara no dejó que le diera aire de boca a boca. Pase, pase. Unas patas. 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 Doce. No, duce. Los ron si Dios lasrings. Claro. Ta..., Las'veelas allí estén mailos y las toces las palmas. la corazonas. Ay, ay, gracias Amazing. Vamos a believersplo. Ciccuma. Gracias aye. Gracias. Vaya carajo. Gracias. Vamos a comenzar con algo típico para comenzar. Lo que te ha hecho, Carmelo, es lo último. Lo último. Gracias, carajo. Lo último, Carmelo. Déjame, Carmelo. Pensé que no iba a regresar por mí. No, yo pensé que no le iba a acercar su alab. Ya sabes quién, verdad? Pero le decía, ay, deje la botada, es que ella viniendo está. Sí, qué barbaridad. Ya se dio cuenta del corazón que tiene la mujer. Con Carmelito. Yo eso mismo digo. Sí, porque yo no, no le dije nada. Yo no sé qué anda haciendo usted con esa. Sí, yo no entiendo, Carmelo, cómo usted se ha venido a involucrar con esa mujer. Pues sí, porque ella es enferma. Ay, yo pues sí, algo ignoraba pues porque yo puedo andar buscando. Ella decía, se hace, se hace la enferma. Cómo va a creer que va a andar jugando uno con otro. Cómo va a creer que yo me voy a tirar a devanarme en el sacate solo por devanarme. Ay, créeme que. Yo sería tan feo. No. No. No, no la hace. Pero bien, verdad, que ella está más quieto. Créeme que hubo un ratito que hasta me más me bajó como que. No es feo. ¿Por qué ella hiciera eso? Sí, no. Está feo. No, no. No, no. Bueno, Carmelo, usted me dejó a mí allá y se vino con esta chica. Ya, ya, para acá. No quisieran tantas cosas que te trajeran. Pero tú me hagas la bola, niña. Por eso te puedes retirar. Ay, yo siento que ella es la misma tirada en el suelo. Pero te he puesto necesidad a la víctima y no te sale. No lo que estás haciendo a la víctima. No seas tonta para hablar. Bien ardida. Ardida porque te quedas para allá. Ay, la verdad, ni es ardida porque Carmelo lo prefería a nosotros. Y te va a botar allá. Es por ella y usted es de Simona. Ay, de Simona, pues. Sí, porque hay que hacerlo de que no está con él. Porque es verdad, porque ella también está conmigo. Y se me olvidó que ellos me atendían. Es que yo, a pesar de que ella es... Solo son para el ratito, mija. Pues sí. Solo son para el ratito. Vamos a ver que sí es mejor. Solo son para el ratito, o sea. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Esta mujer sigue con el escándalo de esta. No le basta lo que ha hecho con Carmelo. No podemos alegrar el ambiente. Ni porque estamos disfrutando de la boda de José. Ni porque estamos disfrutando de la boda de José. Bueno, miren. ¿Dónde estás usando aquí? Cabalbe, cabalbe. 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 No, Olivia. Tú ya eres amargada. Ya no tienes arreglo. Es que nadie está pidiendo. Para que te pongan atención. Esto es para comenzar. Para comenzar. Que esto no se lo acaban. No traemos lo demás. Así que queremos. Gracias, José. Le agradecen mucho. Espérame que tu hambrienta va a acabar con más. Sí. Oye. No están peleando. Pues coman. Esto es para celebrar. Feliz. Disfrutando con Carmelo. Nosotros tres aquí. Y ella tiene que venir a estropear. Esta felicidad que tenemos. Ahí viene. Sí. No pasó nada. Es el lápiz. Claro. 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 Síntese. Pero claro. Nosotros estamos felices. Como siempre. Arruinando los momentos buenos. O sea que ni para el revés. No. Sí. Y a Carmelito. Que por todo el gusto. Y así le gusta estar plantada. Como que fuera. Sí. Estabas nos moviendo con vos. Te metas loco. Entonces. ¿Qué estás haciendo aquí, Arrimosa? Ella es la que ha venido. Esa es la última que me interesa. Pero nosotros estábamos aquí. Viste. Viste los chicos. Yo no estoy soplando el café. Porque está muy caliente. Cállate a José. Nos quemamos. ¿Por qué estas cuerdas son las niñas? Esa es. Agarrémonos esta caja de café. Porque si no nos deja estas. Dicen que no te niemen. Esa hambrienta. Ustedes la tienen por eso. Yo no. Vení. Déjense. Déjense. Ay, déjense. Ay, déjense. ¡Si pules! ¡Si pules! ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Claro. Pero no me desprecien. El café. Vamos a todos los tamales. Así es como que le vamos a dejar fácilmente a Camilo. No. ¿Si? No. Ya va. Ahora ya nuestras indiferencias. Deciémoslas a un lado. Es que ahorita nos da. Ahora unámoslo. Para hacer la vida amargada. Más amargada de lo que es. Es que va a quedar. Para que no se crea la multa. Ella Eva. Se cree que es porque tiene un cuerpo bonito. Ella cree que todo. Unámoslo a todos. Ya vamos a. Para que no viva a gusto. No la vamos a dejar. Es que no va a vivir a gusto. No. ¿Qué crees que le vamos a dejar a Camilo? No. No va a vivir. Pues bien. Que va. No. No. Así que hoy nosotros tenemos a un lado nuestro problema. microfinado. O sea. Ahorita como que vamos a compartir nosotros. El mismo hombre. Pero. Sin otra persona. La paga. Ay. Hay que dejarla a un lado. No. Para que no la crea. Está de feliz ella. Y ella. Ella cree que. Les hemos dejado para que disfrute. Más nada que nosotros lo que estamos planeando. Y ella cree que disfrutamos. Ay. Creo que sí. no sabe lo que estamos planeando mira los dientes, los caballos que tiene ella mira pelando los dientes ella piensa que nosotros lo dejamos para ser felices no sabe que le hemos venido para marcarle la vida si Carmelo la lleva a la casa esa pobre le va a haber rías que a lo mejor dormía en el palo en la calle nosotros ahora que ya no dormimos en este plan los vamos a compartirles todos Carmelo un rato lo vas a tener vos, un rato yo cuando vos no le la ves le lavo yo cuando vos le vas a tener no yo y así pero a esa no la vamos a dejar vivir en el palo no, nosotros dos podemos ser cariños la vamos a dejar vivir en el palo así que los vamos a disfrutar a Carmelo un rato cada uno pero solo nosotros y a ella no la vamos a ir ella cree que vas a ser feliz ay pobrecita ella cree que ya se ríe ella cree que ya se ríe ya se ríe dijeron estas viejas brujas a deber de decir en su mente no sabe que hablando de ella estamos no sabe lo que le va a pasar pero creerme ella no sabe lo que le vamos a dejar de curar me conoció por las malas imagínate que es tu amiga y mira hoy de rivalas tenemos no y aparte de rivalos ay que son de las grandes aquí que es una tía a nosotros nos discrimine y mira de ella lo que fue a terminar en montajalada a donde fue a acabar en montajalada me dijo cual era que imagínate diciendo que lo estaba fingiendo gracias gracias estaba bien gracias dame la silla tu porque yo estaba aquí primero dame la silla dame la silla dame la silla que yo ahí no estaba dame la silla que yo ahí no estaba dame la silla si el café estaba arriba claro por favor dame la silla que ahí a mi te puede con ese café te vas a dar plantada yo te voy a la silla aquí me voy a quedar plantada aquí me vas a quedar plantada yo no prendería la posición mala es mala tranquila No, si no sé. Carmelita, venga. ¿Qué quiere? Venga, mi amor. Dejémosle la silla. Como la silla quiere, venga. Venga, mi amor. Venga, mi amor. No hay que quitar la silla. Venga la silla. Claro. ¿Y esas piernas que me van a quedar? Carmelita, se va a ir. No, 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 no. Dejémosle la silla. ¡Carmelo! No lo trates así, vos. Qué barbaridad, ¿cómo lo tratas? ¿Carmelo, ya sí se deja tratar? ¿Va a ir a mi casa? ¿Vamos a mi casa? Vamos a la casa. ¡Oye! Carmelo, ¿cómo así que vamos a la casa? ¿No dijo la casa, doctor? No, Carmelo, tampoco permita eso. Tampoco permita eso, Carmelo. ¿Y quién qué va a ayudar, eh? Pues sí. ¡Arta a hacer nomás! ¿De quién es la casa? ¿De Carmelo? No, pues sí. La casa se va a comer. ¡Cómate, Carmelo! No, Carmelo, no te lo podemos permitir eso. ¿Cómo va a creer que vamos a permitir eso? No, Carmelo, ojo no. ¿No puedes saber a ella, Carmelo? Ya ve lo odiosa y venenosa que es esta mujer. Que tiene que estar enfermo, mamá luego le va a decir mueres, ¿para quedarse con dinero? ¿Qué es? ¿Para por tal de quedarse con el dinero? ¿Vale si usted lo está fingiendo también? No. ¿Vale lo que hizo a su rato? No, Carmelo, venga. No, Carmelo, venga. No. Venga, Carmelo. Carmelo, se va a ir con ella entonces. Para que veas el cuento que en realidad te queda, querida. ¿Y cómo están ahí jaloneando? Jaloneando a nuestro marido, pues. Ve, está así. Ve, déjalo, ¿para qué pasa un rato? Para un rato que te... Para un rato que te... ¿Nos haces para tener sirviendo? En serio, necesitamos ya. ¿A ver quién me va a servir a mí? Pues bien. Si quiere la comida que le quite. Vámonos con la casa. ¿Pero cómo es que va a trabajar? ¿El que tiene dinero es él? Y va a hacer lo que él dice. ¿Qué crees que te vamos a hacer la comida? A la hija le sabe lo que es. Te quitas de ella vida. Pues bien, a la hija le sabe lo que es. Carmelo, dijo que me iba a ir con usted. ¿Entonces por qué va con ella? Ahí venía atrás. Ahí venía atrás de tu puesto, en el puesto que te queda. Mi puesto. Ah, no. Se me anuncia. Venga, Carmelo, venga. Venga, Carmelo. Vamos, tío. Yo le digo que lo gana con la casa. A lo mejor que vaya a entrar. Le digo más a la casa. Va, entonces desde ese punto claro. Ahí está. No, 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 no. Porque vende que allí... Necesitamos la crea. ¿Usted me va a salir a mí? Vaya, se quedan ahí las tres. Sí, pero yo no quiero estar junto con esta. Ahí tengo el corral de los animales mía. No, ahí aparta el cuarto de los pollos. Ahí, ahí, ahí. Ahí no te puedes quedar. No te quieres quedar con nosotros. Vaya, entonces vámonos. Porque allí, como les repito, va yo mando. Exacto, déjales el punto claro. Sí, pero tendrías que haberme mandado a mí en la llena. Yo quiero un cuarto de los pollos. Sí, mía, aparte. Sí, aparte porque no la podemos dar más cerca. Por ejemplo, me recuerdo el cuarto de los pollos. Si, salí con vos. Lo que es. Es el del rincón, carmelito. Es el del rincón, este todo. Ahí te vas a ir, querida. Lo echamos ya porque estamos trabajando. Recuerdense que allí se llevan bien. Ajá, y allí se llevan bien. Ustedes sé que las tres van ahí va bien. Porque allí en la misma casa. Entonces, ¿cuánto va a ser mía? Ajá, allí se queda usted en eso. Va a llegar a dos que una al otro. Sí, claro. Ustedes llevan tan re bien para estar listas. Pones trampas en la noche. Sí, para que lleguen ratas por ahí. Pones trampas. Para que lleguen ratas. Para que lleguen ratas. Para que lleguen ratas. Nosotros ya vivimos allí, así que nos vamos a poner trampas para las que llenas. Deja que se bajen, caen por ahí. No importa, aparte nos va a estar junto con ustedes. Por eso, yo. No, créeme que mejor estamos... Bueno, y me van a hacer lo que Carmen lo diga, creo yo. Como que mandes él. Sí, sí. O le va a ir a hacer el oficio. Entonces, nosotros vamos a estar desfixistas allí. No, querido. Tengo cuarta parte. Tienes que hacer que tenga cuarta parte. No le va a hacer la camina. Es que la servidumbre así se va a pagar. Vamos a bajar la ropa. Es el mejor día de último, querida. Vamos a ver quién va a hacer el video aquí. Ay, sí. Eso veremos. Para lo único que sabrá servirle. Para andar en los montarrales. ¿Quién va a tener cuarta parte en la casa de Carmen? Yo. ¿Y vos? Vamos a salir de ahí, ¿verdad? Ya veremos. Ya es de nuevo modo. Como que él dijo, el que mande es él. Y les va a hacer lo que diga, si quieren. Está bien, digámosle que sí. Si no lo dice, ¿qué va a pasar con él? Digámosle que sí. No, tiene que obedecerlo. Tiene que obedecerlo. Digámosle que sí. Digámosle que sí va a aparecer. Vamos a ver. Ay, mi cartera. Mira. Mira. Es la verdad. Vamos a ver. Vamos. Vámonos. Es lo que dice. Mi cartera, ella es de la cartera. Yo no sé por qué usted. Mire. Sí. Hablemos así, claro. Sí. ¿Por qué usted puede? Bueno, ya se repaló con esta. Pero si no podemos hacer nada más. Ya no va. Pero yo le dije que me la llevaba por la casa. Ah, usted dígale que no, que se arrepitió. entonces me dejaría y yo contigo otra mano pero afuera afuera se puede acostar con la que usted quiera carmelo pero la casa no estamos viendo sólo a nadie más las únicas que vamos a mandar pueden charlarse con lo que usted quiera pero me puede dar pero a la casa no está bien así que nosotros en la casa vamos a mandar y hasta allí y